La exposición canina más importante del mundo llega a México y está patrocinada por el mejor alimento para perros, Pedigree. Y con Pedigree, tú ganas. Colecciona los 12 perritos que vienen en las bolsas marcadas. Y si encuentras el perro dorado, te ganas una Port Lobo. Pedigree, recomendado por expertos criadores.